Vamos inmediatamente a dar la bienvenida a Yuli Amelia Yataco Lébano. Ella va por Lima Provincias, es experta en computación e informática, entre otros créditos de su experiencia laboral. Bienvenida, estimada Yuli. Buenas noches, Rómulo. Primero déjame saludar a toda la audiencia, esperando que se encuentre bien de salud, a pesar de las circunstancias en las que estamos viviendo. Mi nombre es Yuli Amelia Yataco Lébano. Tengo 45 años, soy natural de la provincia de Cañete. Por lo tanto, una de las pocas candidatas que realmente soy de la región Lima Provincias. Soy hija de padres agricultores, tengo 14 años en gestión municipal, en lo que es programas de vasos de leche, programas sociales y plan de incentivos municipales. Siempre luchando por el pueblo, la población me conoce como una persona comprometida con el bienestar de la población más vulnerable. Importante que la población justamente recuerde de lo que has hecho y luego escuche lo que llevas como propuesta. Empecemos, digamos, a mirar cuáles son los problemas que has identificado, por ejemplo, en la región Lima Provincias. ¿Qué es lo que más te preocupa? Yo tengo cinco ejes importantes para trabajar dentro de mis proyectos de ley que ya lo he hecho a partir del 29 de julio. Una problemática, un eje principal que aqueja a la región Lima es el tema de la agricultura. Si bien es cierto, la agricultura, de ahí comemos todos, come la región, come el país. No podemos hacer ajenos a la agricultura. Por eso, dentro de mi primer proyecto, tengo lo que es fortalecer la agricultura y el registro único de agricultores. ¿Por qué? Porque ahí vamos a poder darle capacitación, asesoramiento permanente al agricultor, vamos a poder reducir la comercialización del agricultor al consumidor y vamos a poder que el gobierno cuente con buenas estrategias ya que los va a tener identificados y así poder ayudarlos en el caso de cualquier otra emergencia como ya lo hemos visto que ha pasado con el tema de la pandemia. También tenemos dentro de los proyectos de agricultura lo que es que hemos identificado el saneamiento físico-legal de los perios rurales y de las comunidades campesinas con fines agrícolas. Vemos que tenemos ese problema latente tanto en la zona rural y urbana. Entonces, con el saneamiento físico-legal vamos a darle una seguridad jurídica al agricultor, vamos a eliminar el conflicto de las comunidades, vamos a poder heredar mejor a sus herederos, ¿no? Y vamos a poder tener la continuidad y sostenibilidad del agropecuario. También, como un proyecto nuevo de ley, tenemos lo que es la creación del Instituto de Semilla que fornece los bancos de germoplasma a nivel nacional. Con esto vamos a poder que el agricultor tenga mejor producción, certificación, comercialización de semilla. Entonces, un acceso oportuno y sin sobrecoso de semilla de calidad, garantizando el producto para la exportación, porque realmente eso es muy importante dentro de la agricultura. También tenemos dentro de los ejes principales lo que es el proyecto de salud. Hemos visto que el Perú no ha estado preparado para una pandemia, no ha tenido de repente las medidas como otros países desarrollados. Es por eso que dentro de mis proyectos tengo la ley que fortalece la rectoría en salud del MINSA a nivel nacional, ya también la unificación del sistema de salud peruano, la ley de la carrera sanitaria que incluye al personal asistencial administrativo, profesional, técnico, y también lo que es la ley que crea el Fondo de Medicamentos de Altos Costos de Enfermedades Raras. En el tema de educación también contamos con un proyecto de ley de forma integral educativa, ya que hemos visto que durante este año de la pandemia casi el 15% de la matrícula nacional se perdió. Muchos niños de las zonas rurales no han tenido la tecnología. Entonces, hacer una reforma integral educativa donde el estudiante pueda tener y cubrir las brechas juntamente con el profesor. Entonces, aquí tenemos muy importante el tema de educación y el tema de la inclusión social, que es muy importante para mí porque he estado identificada muchos años con la gente más vulnerable. Aquí tenemos el proyecto con el MIRIS. Si bien es cierto, el MIRIS fue creado con el fin de reducir la pobreza, darle igualdad, pero sin embargo vemos que actualmente no contamos con un padrón general de hogares a nivel nacional. La focalización no está hecha, no hay una real clasificación. Entonces, aquí dentro de mi primer proyecto para la inclusión social es que el MIRIS debe de cambiar los parámetros de evaluación de clasificación. que determina si el hogar es pobre o no. Con un televisor ya no es pobre. Entonces, eso es algo ilógico. Entonces, ahí se tienen que cambiar los parámetros. Y luego también que los municipios tengan que tener un censo global de sus con la unidad local de empadronamiento. Entonces, tienen que hacerse cargo de su población vulnerable. Y en el tema de los comedores populares, también hacer la descentralización. Actualmente, todavía las provincias lo están haciendo. Y ya debemos darle la descentralización para que los distritos hagan sus procesos igual que los de leche y poder atender a esta población más vulnerable. Tiene otro bono. Sin embargo, las personas que no han sido clasificadas no lo van a recibir porque actualmente no se está actualizando, pero aún está en el aplicativo cerrado. Entonces, mi compromiso es trabajar con el tema de la nutrición. Tenemos el 40% de nutrición infantil a nivel de la... Yo creo que para que nosotros tengamos mejores ciudadanos, queremos un país mejor, tenemos que empezar con la alimentación de los niños desde el embarazo, Rómulo. Bien. Indudablemente, observo que tiene toda una... toda una línea establecida que tiene buen propósito. Sin duda, nada fácil trabajar todo este paquete. Imagino que sus actores de la sociedad civil, las organizaciones con las que usted ha venido trabajando serán su principal soporte. Desde luego, Lima, provincias, es heterogéneo. Para ir a Huaral hay que pasar por Lima metropolitana. Así. O para ir a... A Guarochirí. Igual, o sea, tenemos un problema heterogéneo. ¿Tiene alguna mirada de cómo, digamos, manejar esa comunicación con mayor efectividad entre las poblaciones? Guarochirí, por ejemplo, creo que tiene los treinta y dos o treinta y tres distritos y varios de estos sin comunicado. O sea, no tiene acceso a la telefonía, al internet. ¿Qué es lo que tiene pensado para gestionar o proyectar a través de propuestas de ley para esta población? Sí, yo he estado en la zona de Guarochirí por el anexo veintidós, el anexo ocho, y realmente vemos las necesidades. Hay lugares donde todavía no cuentan con los servicios básicos. Lo primero es reunirme con el presidente regional y los nueve alcaldes provinciales y ver de qué manera podemos trabajar los proyectos que realmente desarrollen a la población y ya no sigan en la situación en la que están. Realmente es un tema muy complejo en el que tenemos que tener y conversar. Yo estoy conversando vamos a poder tener la solución para que realmente la región Lima, provincia, sea beneficiado desde Yauyos hasta Huachon. Muy bien. Bien, su mensaje a las personas que están atentos, atentas, atentos, justamente a su propuesta, a la exposición que usted ha hecho. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que yo estoy yendo con el partido Avanza País, con el doctor Hernando de Soto quien tiene un plan de desarrollo realmente para el Perú. Sabemos que él aboca al tema de la reactivación económica, ya está listo para trabajar. Entonces, pedirle a la población de la región Lima, provincia, de habitantes de las nueve provincias y de los 128 distritos que este 11 de abril tenemos la oportunidad de hacer el cambio en nuestro país. Que marquen el tren, escriban el número 2 de Luyuli Ataco, soy una mujer que no me tiene la mano para denunciar actos delictivos y luchar contra la corrupción.